No sé por qué se ha metido supuestamente en una caja fuerte. ¿Qué es eso? Sí, porque estarás muerta. Lo único que ha hecho la misión bien ha sido Shadow, que no le ha visto nadie. Ahora va a ver qué. Ahora lo que pasa es que la caga, teniendo que ir a rescatarla, pero bueno. Así o no son iguales porque pueden pestañear. Así ahora me recuerda a María porque los dos tienen pestañas. Vamos a vernos prisa niña, coño. Ah, la música de esta partida también mola un juego. Esta es como la de Sony, como la de Fall, como la del puto bosque este, como se llame. Como Green Forest, como White Jungle, que es más recibe los junglas. A ver, paso de venirme por aquí, de venirme por aquí. Eso, tú pégale a la explosión, a ver qué pasa. La segunda partida de Shadow, yo creo, todavía. Ha habido un montón de partidas de los otros, de Rush y Deadman y del Shadow. El Shadow al principio tiene muy pocas partidas. Luego ya tiene más, pero joder. No es como Sonic en el Estero de los Heroes. Sonic en el Estero de los Heroes acapara la atención un montonado. Tiene dos partidas seguidas y un jefe y luego... Hasta que a otro le toca una partida suya o algo así. Y mira, esto no lo tendría que poder romper, pero fíjate, puedo. Nada, ahí es rojo. A ver si me concentro en su coger cosas rojas. Ay no, creo que por el lado había una caja echada. Bastante probablemente. Madre mía que puntería tienes. Bueno, eso es otra cosa que me encanta ver en las partidas. Mira que hace... ¡Ah no! Bueno, espérate. Pero tío, es que la partida está con la... Con los semicírculos, cuando quiere, se va para arriba sin querer. Y ya me jode el ritmo. Espérate, espérate. Ahora que no quería ir por arriba, pero bueno. Que había algo por abajo, pero no recuerdo exactamente el qué. Ah, nada. Otra forma alternativa de subir. Con una invencibilidad que no me va a servir de nada. Esto sí, los anillos siempre son buenos. Vale, y ahora como no tengo esto, aquí tengo que hacer lo de meterme por aquí. Que aquí hay una zona similar en el Consony, pero que no hay nada, no sirve para nada. Aquí consigues las... Eirsus. Pero tío, venga, esto ya es ridículo. Le digo que vas para allá y te vas para lo contrario. Lo que pasa es que... El escudo me puede joder. Como me acaba de hacer. Porque atrae los anillos y me jode las filas de anillos. Y ya no las puedo seguir. Me acaba de joder el puto escudo, macho. Tengo que seguir los anillos, pero claro, si los anillos no están ahí porque han venido hacia mí... No pasa de ir por abajo, no pasa de ir por aquí. Madre mía, menos mal que no quería seguirle. Pues nada, más muertes gratuitas. Es que... No consigo... Te he visto. Vuelve aquí. Esto ya es espectáculo hasta la meta porque la verdad es que no hay ninguna dificultad ahora mismo. Vamos a buscar esto y a ver si no se peta cuando va. Y aquí atrás... Vale, creo que lo único que había era la... No sé si había una caja hecha también, no. Solamente estaba esto para el Chao perdido. No, no. Las localizaciones de las cajas hechao como que ya no me acuerdo. Creo que había algo bueno, da igual. Aquí vamos. Hay uno mochao, a ver qué pinta hay uno mochao. Otros anillos que tenía estaban por culo, mira. Otro rango C. A ver si... Dios, es que creo que evolucionen ya los Chao de una puñetera vez. Que ya llegan un montón de tiempo porque... Lo que lleva grabado más lo que no lleva grabado. Que... Que les he dado yo de comer y todo esto. Y... Y cosas. Y animales y cosas. Bien, tengo un montón de rojas. No, no, no. Tú no te vas a dormir. Tú no te duermes. Primero te tengo que... Que inflar las rojas. Toma, esto se hace fuerte... Grande y fuerte. No sé si los Chao, la verdad es que los Chao malos de fuerza no me gustan. Porque parece que tiene un calcetín puesto en la cabeza, pero... Pero bueno. Qué si lo haces. Muy bien. Mónico. Yo creo que cuando se echen la siesta a esta y se levanten... Espero que ya evolucionen los dos. Que al final causan igual de viejos. Y estamina básicamente tienen la misma. Ese no se duerme todavía. Tengo un poco de velocidad para ti. Y dónde está el azul... ¿Durmiendo también en algún lado? No. ¿Dónde está el azul? Sí está durmiendo también. Bueno, esto quiero que se haga vuelo. Despierta, holgazán. Bueno, si de nadar tiene una bestialía ahora mismo, así que... Espérate. Y ahora tengo que echarte a sobar todo. ¿Se va a quedar con cara de imbécil? Sí. Pues adiós. Y... no se ha petado el juego. Perfecto. Es una victoria. Y otra escena repetida. Mueve la boca cuando hables. ¡Aquí Neres! Dios que son títulos más buenos. ¡Ah! No eres tan bien suficiente para ser mi hijo. Te voy a decir esas palabras. No puedes salir de esta vez. Solo hay un hijo real. Te estás haciendo pasar por mí, así. ¿Quién coño eres tú? Llevo encerrado como 50 años en una cápsula. Así a mí que me cuentas. Tú todavía no habías nacido. En el Sonic Adventure 2 de Dreamcast, si mirabas aquí debajo, estaba BigBecat. El mejor personaje creado por SEGA jamás, sin duda alguna. Mira. Mira lo que hago. ¿Tú consumiré a los árboles? No. Y fuera. Ya queda un minuto 25, pero en esta escena cuando vas con Sonic tienes como 8 minutos o 7 para escapar. O sea, al contador lo cambian de tiempo porque sí. Pero si te fijas la escena es distinta. No están en el mismo escenario. Son dos escenas distintas. La de... La de Sonic y la de Shadow. En el último momento parece lo más emocionante. Y a la Lleis la toma por culoco. Bueno, me imagino que habrá puesto varias cargas, pero menudas cargas. No. 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 Bien. �� clare. ¡Suscríbete al canal!